El Deporte como Política de Estado en la Ciudad de Villa Mercedes desarrolló su acción orientando, promoviendo, asistiendo y ordenando las actividades deportivas que se realizan, teniendo como objetivo el Plan Estratégico de la Ciudad hacia el 2025. En la gestión 2011-2019, el Área de Deportes trabajó en función de tres ejes fundamentales. Gestión económica, que permitió acompañar con más de 150 aportes económicos anuales a instituciones y deportistas que hoy son el orgullo de nuestra ciudad e incluso del país. Gestión deportiva, permitió organizar legalmente las instituciones deportivas acompañando a las mismas en lo organizativo y logística. También se generó el vínculo con las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Destacamos la presencia de nuestros deportistas en campeonatos nacionales e internacionales. Hoy nuestra ciudad cuenta con más de 120 deportistas de alto rendimiento y otros tanto en el Deporte Federado de Proyección. Villa Mercedes cuenta con el 90% de los deportistas de alto rendimiento de toda la provincia. Gestión de infraestructura, este eje fue fundamental para el crecimiento del deporte en nuestra ciudad, apoyando a las instituciones que no tenían espacios propios para desarrollar sus actividades deportivas y sociales. llevar al deporte, sus instituciones y deportistas al más alto nivel ha sido la política de la gestión del Intendente Mario Raúl Merlo haciendo Villa Mercedes cada vez más grande.